En una decisión histórica, la Sala Plena de la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, es decir, seis meses. Pese a esta decisión, científicos, abogados y otras personas que están en contra y a favor del aborto han manifestado su posición. El especialista en leyes, Cristian Gutiérrez, desde el punto de vista jurídico, habla de esta despenalización. Esta decisión de la Corte Constitucional tiene varias consecuencias. La primera, desde el punto de vista social, que le permite, a partir de ella, a todas las mujeres, hasta las 24 semanas de gestación, interrumpir libremente su embarazo. Y segunda, desde el punto de vista jurídico, todas las personas que estaban siendo investigadas por el delito de aborto o que habían sido condenadas por este mismo delito, podrán acudir ante los jueces para que su investigación o su condena sea revisada y, en consecuencia, sea la persona declarada suelta o se precluya la investigación." Por su parte, la Iglesia Católica ante esta decisión manifestó su posición y afirmó que defiende la vida por encima de todo. El Santo Padre San Juan Pablo II, en la carta encíclica Evangelium Vitae, nos dice que la vida se debe defender en todas las etapas de la vida. La Constitución Política colombiana del 91, en el artículo 11, nos dice que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Considero que el país, los gobernantes, son contrarios a lo que estamos legislando en nuestra Constitución." Sin embargo, activistas de pro-aborto celebraron esta decisión con responsabilidad. Es importante hablar del subtexto en el que se genera el tema del aborto y es que se presume que nadie aborta y que si lo hacen es una mujer borracha con un hombre desconocido, el que queda embarazada. Y ese, en el contexto de la realidad, no es cierto. Muchas mujeres están abortando en condiciones deplorables. Y quien aborta no es esa mujer borracha que todos califican mal, que seguramente lo hace. Aborta María, que tiene 6 hijos y no los puede mantener y ya no quiere más. Aborta Juana, que está en la cúspide de su carrera profesional. Aborta una niña que no tenía métodos anticonceptivos ni conocimiento y por eso está en embarazo. Abortan las mujeres violadas y violentadas, a quienes estoy segura que no debemos obligar a ser mamás. El aborto es ley, es legal, pero no es una obligación. Frente a este tema seguirán opiniones divididas. Algunas personas lo llamarán avance y otros un atentado contra la vida. Lo cierto es que la decisión es tomada por cada mujer.